Hola, pero una pregunta. ¿Por qué todos dicen que moriste por un choque de moto? No sé, decime vos. ¿Quién dice eso? Explícame quién dice eso. No conozco a nadie que diga eso. Lo del choque de moto salió en TikTok viral. A ver, me pasan el TikTok. ¿De qué TikTok hablan, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué este TikTok mierda tiene 200 likes, boludo? O sea, con todo el respeto, boludo, pero es un TikTok bastante de mierda, o sea. Ese no es, pero este no es, pero bueno. Para ti, Papu, descansa en paz. Streamers argentinos, es este. ¡Pará, pará, pará, boludo, no, pará! ¡Pará, no, pará! ¡Pará, boludo! ¡Pará, espera, ahora! Lo voy a decir de vuelta, boludo. ¿Por qué ahora un TikTok tan de mierda tiene 70 mil likes, boludo? Ni yo, esto me lleva a saltar. O sea, primero esto me lleva a saltar en el feed, no entendería de qué está hablando. Segundo, o sea, me costaría hacer la relación de... Lo saltaría instantáneamente, boludo. ¿Qué es esto, boludo? ¡Pará, boludo, pará! Me están matando, boludo. No, pero bueno. Es un TikTok bastante mierda, pero 70 mil likes, esta mierda. ¿Me haces tiktoker, boludo? Ah, mira, acá están los comentarios. ¿Se murió? Se murió. ¿Por qué tuvo que ser él? Pero, arrobo, el místico. ¿Esperrón de llegar al cielo? Pero, a ver, este es un irrespetuoso. O sea, me lleva a pasar algo. ¿En serio? ¿Y este chon haciendo el chiste de Esperrón de llegar al cielo? Está haciendo un Esperrón. Pero qué pendejos irrespetuosos en TikTok, boludo. Qué pendejos irrespetuosos. Pero es una historia en Instagram de un pan XD. ¿No será la reencarnación de Albert Einstein, vos? ¿Por qué? ¿Quién es y qué le pasó? Esperá. Se estrelló, creo. No puso pared. ¿Eh? Estaba haciendo una Esperrón de no sé qué y explotó un auto. Después se robó una moto de policía y explotó también. ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Qué fue lo que le pasó? A ver. Se chocó en la moto cuando iba a máxima velocidad y se cruzó un auto y voló. No es gracioso, loco. No hay nadie comentando, che, ¿no es gracioso? ¿No hay nadie diciendo eso? ¿Es verdad esto? No. A ver. No hay nadie diciendo, che, no da. La despedida del papu. Emoji llorando. ¿No es gracioso esto? Conozco al youtuber por sus clips, pero ¿quién es? Él. Él era el papu. Él me decía un futuro mejor. En su canal antiguo iba a alcanzar lo imaginable, pero lo dejó. No, pera. Frente de qué es el, pero ¿qué es el arre comido? ¿Qué pasó? Él me hizo un futuro mejor. ¿De qué? Bueno, igual, gracias. Es gracia. No, igual, pera ahí. O sea, Julia. Bueno, entiendo que pasa que es un chiste interno de TikTok. Me estoy quedando afuera, ¿viste? Tipo. Hay gente que dice, no sé, que hace chistes, por ejemplo, no sé. Descansa en paz vana y vamos a encontrar quién hizo eso. Capaz que lo pone en serio, ¿viste? O capaz lo pone en chiste y me estoy quedando afuera del chiste. No lo sé. No lo sé. O sea, veo gente que siento que lo pone en serio, por ejemplo. Pero si subí una historia en Instagram de un pan, este capaz pensó que era posta. Y como que después se rescató de que era un chiste, pero como que el contexto pensaba que era posta. Decía, pero posta, posta. Y 110 personas le dieron like. O sea, 110 personas creyeron que era posta. O sea, potencialmente. Porque el TikTok tiene 70.000 likes. Y después, hay gente que, por ejemplo, pone. Estaba haciendo un espirran. ¿Este chabón le está poniendo en serio? Pensó en serio que me habrá pasado y está haciendo un chiste. Cualquiera. Porque te lo quiero decir. Cualquiera el chiste. Cualquiera. O pensó que era en serio y hizo el chiste en serio. No lo entiendo. Es un chiste interno en TikTok que ahora que asesinan gente. ¿Cómo es esto, boludo? Es shitpost. ¿Este es el nuevo shitpost? Porque yo justo ayer estaba hablando de que el shitpost murió. ¿Y este es el nuevo shitpost? No lo entiendo. Pero me estoy quedando afuera, amigos. Lo sé, boludo. Perdón. Entiendo. Yo no entiendo los edits de Free Fire. No entiendo estos chistes. No los entiendo, amigos. Yo soy de la generación en donde le poníamos nombres a un objeto. Por ejemplo, no sé. Ricardo. Y este era Ricardo. Y eso era graciosísimo en su época. Y no soy de la generación esta. No lo entiendo. El TikTok. No le capto la... Hay algo que no entiendo. Soy de otra. De otra generación. Es todo lo mismo, pero con más pelotudeces. Se ve que le gusta jugar con temas sensibles. Sí, me parece que es el humor de ahora. Olo, pero bueno, es humor al fin y al cabo, viste. Pero es verdad que el humor de ahora es como más... Se va el pasto, loco. Se va el pasto. Yo ya iba a hacer un chiste así en el colegio. Vos no sabés, la maestra, el caché que me daba, boludo. Vos no sabés el caché que me daba, ¿no? Esto en el colegio no lo podíamos hacer ni a palo. Pero ni un segundo de TikTok podíamos ver este, ¿eh? Bueno. Che, increíble. Gracias por informarme porque yo estaba totalmente afuera de esto, ¿eh? Van a mejor revivir el shitpost. Sí, ojalá. Yo ya intenté revivir el shitpost, eh, Mizuno. Escuchá, yo lo estoy tratando de revivir. Ayer hice un meme de Red Ball. Hoy ya no sé qué hacer, boludo. No sé qué hacer para revivir el shitpost. ¿Qué me tengo que crear? ¿Una cuenta de Instagram de memes? Es buena. ¿Es buena crearse una cuenta de Instagram de memes? Posiblemente me va a crear una cuenta de Instagram de memes. Posiblemente. No quiero decir ni cuándo, ni dónde, ni cómo se va a llamar. Pero bueno, el problema es, ¿qué subimos? ¿Qué subimos? ¿Dónde consigo los memes? Porque yo no voy a hornear memes. O sí. Lo vas a terminar matando. Bah. Pero, pero Rick, ¿creo un dispositivo de momos? Pero, Morty, ¿no lo ves? ¿Creo un dispositivo de momos en el siglo XXII? ¡Es un... imposible! Calera. ¡No, otra vez no! Pero, pero Rick, el shitpost está muriendo. Tenemos que crear una máquina del tiempo, Rick. Morty, ¿eres imbécil? No podemos interponernos en la niña temporal. Porque si no eso nos mataría, Morty. ¿Estás loco o qué te pasa, Morty? Vamos a darme las drogas, hermano. A ver, memes de casados con hijos. Memes de casados... Ya te pasaste. ¿Qué había hecho? Cuando te dice que vas a ir con las amigas y no llega más. Esta fue esta que estará hablando con alguien y no sé con quién hablo. Malísimo, 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 ¿no? Malísimo. Yo quiero decir, ¿símpos? ¿Yo conozco un shitpost de casados con hijos? ¿Está muy bueno? No lo tengo. No lo tengo, no está en YouTube, no está en YouTube el meme, no está en YouTube el meme. Pero bueno, este era algo así. Y aquí está tu novia y tenga miedo de ti. ¿Tú te dirías? Yo que soy muy feliz conmigo. ¿A que sí, mi amor? Claro cielo. Pero no. Pero no mates a nadie, por favor. Re larga. Re larga. Re larga. Yo tengo una mega idea. Y aquí está tu novia y tenga miedo de ti. ¿Tú te dirías? Yo que soy muy feliz conmigo. ¿A que sí, mi amor? Claro cielo. Pero no mates a nadie, por favor. ¡Morti! Re vio el shitpost, boludo. Re vio el shitpost. Dejate de joder. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Un saludo a todos los que son seguidores y fans. Aquí tío es una de las bandas más interesantes. ¿A quién saludaba, boludo? ¿A quién saludaba, boludo? Este con un chabón que es como, no sé, político en México, entiendo. Algo así, ¿no? No sé, ¿a quién saludaba, boludo? Un saludo a todos los que son seguidores y fans. Y fans. Y fans. Y fans hoy en el pop. Con sede en Corea, justamente. Un saludo. Cualquiera, cualquiera. El corazón coreano. Este estaba buenísimo. Este yo lo compartí. En la fiesta, esperando a que todos se emborrachen para robarme el tuallero. Le di like, miran. Este me pareció muy divertido. Que se robaba. Duke ignora a Jorge Rapp. No, claro, este ya es quemado. Es quemado. Yo pasa que viendo esto, no sé si el shitpost murió. O si yo crecí. ¿Podría pasar o no?